A ver, vamos a pedirles un fuerte aplauso por ahí para todos los presentes, oiga, a ver el aplauso por ahí para los novios, para que se animen a bailar el vals, oiga, que se oiga, eso, vamos a poner el tema y eso dice, cuéntale Jorgito y dice... A ver, apláduenles, a que se animen a bailar... Música 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video